Hey, hola amigas, amigos, bienvenido a este nuevo video, yo soy Antrax y me encuentro aquí con Vale Hola Y con Marquitos Hola Bueno, ha llegado el día, el día de hoy se revela que género va a ser su bebé, ok? El bebé sí, hombre o mujer, niño o niña, wow Wow, eh? Ya se, fíjate, o sea, tú sabes los nervios que sentimos cuando nos diste la noticia, no? Y esos nervios habían bajado, pero ahorita que otra vez es un evento como... Creo que volvió a subir Como de bebés, como que otra vez se siente cosita Wow, en qué momento llegamos a esta bebé Tú sabes en qué momento Bueno, amigas, amigos, va a ser un día emocionante, quiero que antes de ver el video comenten qué piensan que va a ser Vamos a empezar a preguntarle a las personas qué piensan que va a ser, ok? Ok Marquitos, empezamos por la mamá, a ver Vale, ¿te atreves a pensar qué va a ser? Sí, bueno, no, no sé qué sea, pero creo y pienso que es niño Niño, ok Marcos Yo pienso que va a ser niña Niña En un principio lo... ¿Qué tan seguro estás? 99.9% Ok, ok Este 1% puede fallar, eh? Bueno, yo pienso que va a ser niño Se supone que nos venimos de los invitados de azul y rosa dependiendo de qué pensamos que va a ser Así que... Isaí, ¿pienes que va a ser niña? Yo digo que va a ser niña ¿Por qué? Porque lo siento, es la familia ¿Apostarías? ¿Apostarías tu vida? No Eddie, querido Eddie, ¿cómo estás? Todo bien Todo bien Emocionado Emocionado ¿Estás de rosa? ¿Vas a ser niña? No Yo creo que va a ser niño, pero me quería vestir de rosa Y esta fue la oportunidad Ok, es un chico que rompe las reglas, eh? Exacto Gracias Mary Jane Diana, ¿qué pensás que va a ser? Niño 100% niño 100% Ok Esperemos que sí ¿Apostarías? Sí, sí apostaría Espero no equivocarme ¿Cuánto quieres perder? Ah, no, pero yo igual pienso que va a ser niña Nosotros no podemos apostar A ver, Isaí, hay que apostar tú y yo ¿Vale? Tú pensás que va a ser niña y yo niño Sí ¿Qué apostamos? Eh, ni casa Ah, no es cierto Bro, no es cierto Y tus papás se quedan en casa Podemos apostar Que pierda, besa al novio ¿Qué dice, Eddy? El que pierda, besa al novio Ok Y el novio es Marcos, ¿verdad? Exacto Marcos, ¿acepta? Sí, bueno Vale Amigo, el que pierda, besa a Marcos Perfecto En la boca Ah, la bestia ¿Nos das permiso, Vale? No ¿El cachete? Ay, mi cachete sí Bueno, sí nos da permiso Bueno Así que vamos a ver qué nos tienen preparados Y lo emocionante, lo que no les hemos dicho Es que la revelación se va a dar con una pelea de bebés gigantes En serio, tenemos unas botargas enormes de bebés Esto porque Marquitos vio un TikTok En el que estaban peleando unos bebés Aquí se los pongo Así que conseguimos las botargas y el día de hoy se van a pelear El problema es que todavía no sabemos quién se va a meter en las botargas ¿Tú? ¿Yo? ¿Mita? ¿En serio? ¿Por qué? No, porque vas a ver antes, ¿no? Ah, sí, no Digo que el bebote Nada es cierto, ¿no? El Seba Bueno, ahorita escogeremos dos valientes Que sean los bebés gigantes Y se supone que se van a pelear Y el que gane va a ser el que sea, ¿no? Dios, claro Se noqueban los dos, ¿no? Y la cosa no salió tan bien Scar, ¿tú qué piensas que va a ser? Niño ¿Niño? Sí, es niño Es niño ¿Ya sabes? Sí Eres doctora guago No, pero Psíquica Claro También También Ok Pues disfrutemos del día Y a ver qué es Y bueno, estamos con la futura abuela La mamá de Marquitos Señora, ¿usted qué piensa que es? Las mamás saben Las mamás saben Usted lo siente ¿Qué piensa que va a ser? Niño ¿Niño? O sea, en contra de lo que piensa Marcos De lo que él cree Es que la pancita la tiene muy redonda Muy paradicta Y todos dicen que es así Niño Las mamás saben Las mamás saben Esperan de equivocarme Por eso viene de azul Hoy viene de azul Hoy es niño Hoy está de niño Miren, vamos a hacer lo siguiente No pasó nada Regresamos todo Todo Hasta el video Todo vamos a regresar Nos vamos a seguir para allá atrás Me presento Está lo corriente La gente grita Chifla, hace su escándalo Eso exacto Los más chiquitos Como si vieran a este cuatachón La señoras más grandecitas Como si viera a López Obrador Entrar con el apoyo ¿Qué estamos celebrando? La revelación De insecto ¿De insecto de qué? Vale ¿Le vale? De insecto de insecto Vale Vale El aplauso para la mamá Venga así a este lado Cultura mamá Venga así a este lado Cultura mamá Ay, mira Ay, mira Vérate, vérate Es un bebé ¿Lo quieres mucho? Sí Entonces, ¿para qué te lo comes? De veras, yo me acuerdo Él lo conozco desde chiquito Desde chiquito Estaba con su pañal con caca Y ahora trabaja yo Y ahorita, mira Va a cambiar uno Es el aplauso para ellos Venga Aplauden, mocoso Todos el mundo Señores y señoras Reciban con un fuerte aplauso A la única La inigualable La mejor familia De esta hermosa tarde Y es la familia Camila Villasca ¡Venga, venga! Venga, venga Venga, hacia arriba Palos Venga, venga Venga, arriba Que salen las palos Acá dentro Se encuentra Mucho tiempo de esfuerzo Bueno Acá dentro Se encuentra Mucho tiempo De espera Y a continuación Se lo ¿Estás grabando? Quiero mandar un fuerte saludo A mi mamá Que está en el reclusorio No, ella es policía Ella es cuidar Los detenidos Vamos a pinchar este globo A la cuenta de tres Y dice 1, 2, 3 En inglés 1, 2, 3 En japonés Hablan inglés 1, 2, 3 Ay, es que me dan nervios 1, 2, 3 Es blanco Vamos a reventar este Papá ¿Usted qué quiere que sea? ¿Niño? Pienso que va a ser niña Mamá ¿Usted qué piensa que va a ser? Yo pienso que es niño O sea, el chiste es llevarle a la contraria Esperen, si es que esta va para la portada del video Así que salga toda la gente ¿Saben qué es esto? Artritis Señoras y señoras En este año Vamos a recibir A un O una Son dos Ok Llegó la hora Ahora sí Ya está terminando el show del payaso Y ahora sí va la de en serio Va la pelea de bebés gigantes Por aquí tenemos a este ¿Qué era? ¿Cómo te llamas? Javier Javier Qué raro bebé Con voz de hombre Javier Era el mesero el día de hoy Pero nos ayudó para ser un bebé Y por aquí tenemos al buen Sebas ¿Qué onda? Que va a ser el bebé hombre Hasta ahorita Ni ellos saben Quién es el ganador Ahorita vamos a hacer Que la señora Que está organizando esto Que sabe quién Tiene que ganar Va a entrar con ellos Les va a decir Y después ellos van a salir A pelearse ¿Ok? Cracks ¿Me escuchan? Den show, eh Peleen un rato Golpes Empujan y eso Y el otro se tira Y no que hago ¿Va? Perfecto Que pase entonces la señora Y les deseo suerte Cracks Llegó el momento ¡Gracias! 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 Señores y señoras Para todos ustedes Esta batalla épica Esta batalla Que está a punto de dar inicio La guerra De los eméciles Estas agregas De los eméciles ¿Quién me ha cantado? ¡Gracias! 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 ¡Ven! Vénganse por acá No se valen golpes, rapos No se valen golpes Nada Nada Porque esta parte Esta levantando sus pies ¡Suscríbete! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Ok, la primera fue falsa, al parecer no contó, ok, se logró levantar la bebé niña Esto sigue, esto sigue, siguiente round ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Vamos! 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 ¡Pero, cuatro, tres! ¡Cuega! ¡Ya! ¡No, antes! Todavía no contó, todavía no contó. Este fue el segundo round, ahora sí va al tercero. Va la buena, la decisiva. Ya déjense espantarnos, por favor. Vean la marca. No puedo con esto eh Voy a morir No puedo con esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Besos! 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 Felicidades, felicidades. Nadie confiaba Yo pienso que ni a nadie me creía Wow Que épico Bueno amigas y amigos Espero que les haya gustado este video Puedenle un buen like si les gustó Suscríbanse si ya quieren ver El día que nazca La bebé de mi mejor amigo De Marcos Ramírez Wow que locura en serio que locura Seguramente el próximo video que suba Sobre la bebé Será hasta el día del nacimiento Así que probablemente Sea en noviembre Mis mejores deseos para Valeria y para Marcos Y bueno Nos vemos en el siguiente video amigos Yo soy Andrax Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil